We get on the beat, cause I'm my man, it's young peaker in the track Ven, ven, boy your fake shit, ven, ven en tu cráneo Primero hacer que esto venda, y luego hablame de los premios ¿Queréis verme caer? Osaré esperar milenios Mi esperanza es el dinero, porque mi talento vale no Fuck, fuck that, hate, I was stealing, no Estos higoputas quieren verme down, mi mente ambiciosa tiene nuevos enfoques Me hablas de fe mientras yo quiero cofres I don't even know what I want, it's my money Men este track lo dedico a mis homies, pa' todos esos negros que matarían por mí Hay muchos negros que solo quieren joderme De donde vengo los mejores mueren jóvenes No tengo ni un solo minuto pa' perder Voy a buscar de puta dinero y el poder Oh, oh 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 Bebé, me importa una mierda la policía, lo único que me preocupa es mi mercancía. Cuidado con la gente a que más confías, porque al final te jode a quien en que más confías. Me da igual a lo que piense la gente, intento salir a flote, intento ir más adelante, ajustando mi volante. They say the family is the best, I gotta get in my way, I got no time for the fake, I gotta make money, make money like. ¿Qué nigga talk about when I see no, 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 little thing? Talk about to me, hay muchos negros que solo quieren joderme, de donde vengo los mejores mueren jóvenes. No tengo ni un solo minuto pa' perder, voy a búsqueda de puta, dinero y el poder. Y si nega por el toma, le hago yo bebe, hago yo bebe. Y si nega por el toma, le hago yo bebe. I got no bebe.